hay un blog mire tú te metes en internet y ya están bloggers así que lo vamos a quitar vamos a poner www.blogger.com vale y ya sale google digo google blogger y aquí al lado pone email y password pues tú metes tu email ni corto ni perezoso y tu contraseña que no la vamos a descifrar para que el público grande no vea y le damos a sign in ahora lo pondremos en español sign in que conecta quizá el dashboard voy a darle a cambiar el idioma porque si no nos vamos a ver lo que aquí a lenguaje sale aquí arriba español spain bien español bien entonces aquí tú tienes tu blog que se llama como se llama los janeiros y tú entras en nueva entrada para escribir algo en el blog título los janeiros una familia los janeiros son una familia muy familiar muy familiar cuyas familiaradas familiares son son cosas de familia por tanto la familia con la que las familias con la que las familias se familiarizan familiarizan con esta familia proviene del hecho de que la familia está familiarizan con los enredos de familia muy bien ya está publicar entrada con dos cojones le da y ahora que ha pasado pues tú le da aquí a ver blog y ves tu blog ahora mismo existe un blog que se llama los janeiros que pone los janeiros una familia que pone esto que escrito yo y tú aquí puedes seguir metiendo mil cosas hoy te voy a dejar que mete una entrada pero si me voy a tener más cosas para que te entretengas metiendo fotos metiendo tú sabes y ya puedes hacer algo de un tema que a ti te te ponga claro